Seguimos en esta edición de Primera Mañana y ahora tenemos una historia muy pintoresca, muy particular. Vamos a hablar de la vida de Mauro de Giovanni, que es un santafesino que lleva a cabo una profesión, me animo a decir oficio, muy particular. Él es transcriptor de partituras musicales al braille. Una situación que sin lugar a dudas ha trascendido no solamente lo que pasa acá en Santa Fe y también en nuestro país, sino que Mauro llega con este trabajo prácticamente a todo el mundo, a todos los continentes. Y le vamos a dar la bienvenida porque muy gentilmente se ha acercado para charlar de todos estos temas aquí a nuestro estudio. Mauro, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, creo que apliqué bien el término, ¿no? Transcriptor de partituras musicales al braille. Exactamente, muy bien aplicado. ¿De qué se trata la actividad, Mauro? Contame. Bueno, es muy sencillo, digamos, y al mismo tiempo es complejo, ¿no? Porque el sistema braille, desde que fue diseñado, inventado en 1826, la persona que lo inventó, que es Luis Braille, inventó el sistema de texto y también el sistema musical. El problema era que el sistema musical estaba, digamos, muy poco inventado. Había algunas cosas porque Luis Braille era músico. Tocaba el piano y tocaba el violonchelo. Con el tiempo se empezaron a hacer congresos y, digamos, este sistema se empezó a actualizar en la época, ¿no? Entonces empezaron a hacer congresos en París. Generalmente la actividad fue parisina, ¿no? Fue en París. Hasta que llegamos, hasta el día de hoy, a 1994, con un manual de música braille, ya completo, con prácticamente todas las técnicas. Y de ese manual es de uno puede tomar la idea para transcribir una partitura. El tema es que no es tan sencillo como leer un manual y transcribir. Uno tiene un proceso. Tiene que saber los puntos de memoria y luego, bueno, al ver la partitura, uno debe acordarse qué punto es lo que está leyendo y transcribirlo al sistema braille. Que, como charlábamos recién, en un momento fue con una máquina Perkins. O sea, y entonces se hacían de a una las partituras. Y luego ya con la invención de lo digital, uno ya puede hacer una partitura en formato digital. Y luego puede guardar un archivo, imprimir y, bueno, hacer varias copias, por ejemplo. Pero esa actividad, digamos, sí o sí es una actividad que genera la inclusión de la persona ciega. Porque la persona ciega que va a estudiar música necesita sí o sí leer una partitura para poder formarse. Esto es sin disparidad de criterio, digamos. O sea, no es que puede venir un ciego y decirte, no, yo puedo estudiar de oído. Es que no, de oído no se forma un músico. Solamente de oído. Sino que también tiene que leer partituras. Y ahí está el sistema braille para, bueno, salir en ayuda de la persona ciega. Ahora, Mauro, debe ser una tarea que demanda una precisión quirúrgica. Porque cuando uno, me imagino, traduce o transcribe partituras o obras orquestales, es una composición muy compleja, ¿no? Porque tiene distintos instrumentos. ¿Cómo se hace ese trabajo? O sea, cada instrumento tiene su forma de transcripción. No es lo mismo transcribir para guitarra, tiene una cierta cantidad de signos. O para piano, que tiene los signos de mano, más signos de digitación. Igual que guitarra tiene signos de digitación, pero hay signos que no se repiten. No es lo mismo un arrastre en guitarra que en piano colocar un signo de pedal. Son dos signos que llevan una combinación de puntos diferentes. Para arpa, para oboe, para instrumentos de cuerda, en fin. Todos los instrumentos tienen formas distintas de transcripción. Lo cierto es que todo se transcribe de manera lineal. Es decir, el punto braille, uno lo lee de izquierda a derecha. Yo lo leo con la vista, pero la persona ciega lo lee con la yema de los dedos, de izquierda a derecha. Entonces la información está lineal. No es vertical muchas veces como la leemos nosotros. Nosotros tenemos una impresión de la partitura. Yo te pongo una partitura y vos ves la partitura entera. El ciego no puede hacer eso. El ciego tiene que pasar el dedo por toda la partitura para tener un panorama general. Además de que antes de interpretar, la tiene que memorizar. Y yo que veo, puedo, digamos, interpretar y estudiar al mismo tiempo. La persona tiene que sí o sí memorizar. Pero esas son características de cada uno. Pero hay que saber, si yo voy a transcribir para piano, tengo que saber los puntos que adquiere esa escritura de piano. Los tengo que saber de memoria porque no puedo estar consultando el manual. Vos tenés que saber de memoria todos los instrumentos. Todos los instrumentos. Y para este hecho concreto que pasó de la partitura orquestal que vos me mencionás, sí, tenés que conocer todas las técnicas. Porque la partitura orquestal adquiere, sí, el conocimiento de todas las técnicas. Y luego el formato de transcripción, que es otro. Es decir, qué coloco, dónde y cómo. Porque hay un orden. No puedo colocar los signos en cualquier lugar. El título en un lugar, la página en un lugar, el compás en un lugar. Y así uno va aprendiendo y va haciendo... Por supuesto que con práctica esto surge. Pero es una práctica que tiene que nacer de uno. Claro, claro, claro. Eso no... Qué importancia tuvo el paso de la parte de máquina de escribir, si es que se llama así. Sí, señor. A lo digital. Que mi más esquino es un paso gigante, ¿no? Es un paso muy importante. Es muy importante, porque eso fue, digamos, a lo largo de la historia del estudio de la música braille, obviamente no estuve solo. Y eso fue la invención de un amigo, doctor de ingeniería informática, se llama Pablo Marchetti, que él había venido a Estados Unidos y me dijo, ¿deberías buscar un programa digital? Yo le digo, no sé cómo. Y él que habla inglés y que maneja mucho el software y demás, me consigue un programa que, bueno, es el que hoy día yo estoy transcribiendo. Es decir, que el paso, el aporte de Pablo es una bisagra muy importante, porque yo a partir de ahí, obviamente que yo después perfecciono el programa, lo configuro con la impresora y me doy cuenta que si yo hago una partitura y tres ciegos de distinto lugar me piden la misma, yo la hago una vez y la imprimo. Esto que puede ser un detalle para cualquier persona, en música braille fue una invención. Porque en música braille, en Buenos Aires, al día de hoy, se está transcribiendo con máquina Perkins. Fíjate. Claro. Y yo lo hago digital. O sea, hay que adelantar en ese punto. Lo que sucede es que Buenos Aires tiene otra dinámica, otra cultura y emplean a las personas para transcribir en máquina. Es otra cosa. Entrar en la faz digital, me imagino que a vos te habrá abierto todo un panorama a nivel mundial importantísimo, porque la gente, no sé, de Asia con un clic puede acceder a tus partituras. Puede acceder, no a la partitura concretamente, sino, digamos, a qué partitura hay hecha. Claro. Al catálogo. Entonces puede decir, bueno, hay esta partitura, bueno, la puedo pedir. Por ahí hay pedidos, como ahora en Venezuela, un pianista que necesitaba un concierto, bueno, me dice, Mauro, necesito tal concierto de Mozart. No lo tenía, bueno, hay que transcribirlo. Claro. Y eso uno tiene que determinar el tiempo. Decir, bueno, ¿cuánto tiempo tenés para tocar ese concierto? Bueno, hay que mirar los tiempos porque después uno manda el sobre desde aquí y demora en llegar a Venezuela. Entonces, es el único, la única demora que hay, que se puede presentar, es los tiempos que demoran en llegar la partitura al lugar de donde se lo pide, nada más. ¿Mauro, te están convocando de todo el mundo, de distintos continentes? Hubo una propuesta, sí, hay propuestas constantemente, porque además es una necesidad del ciego, que yo siempre digo, y muchos aquí en Santa Fe me dicen, no, no es para tanto, pero sí, el ciego necesita partitura y eso se ve reflejado en distintos países. El último caso es el de Chile, una persona ciega que va a dirigir la Orquesta Sinfónica de Chile, en una práctica, ¿no?, en un curso de dirección orquestal. Y necesitaba una partitura orquestal de Debussy, me la pidió y se la mandé. Y bueno, y él estaba contento y me decía lo bien que se sentía de tener alguien que le haga el material, alguien que le pueda transcribir para luego poder leer y poder dirigir la orquesta, como todos, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace una partitura? Lo que hace es lograr que la persona ciega se sienta igual a todos, se pueda comunicar con todos igual. Si no tiene esta partitura, eso no se da. Claro. Mauro, a ver, uno piensa, bueno, de chico o adolescente, pensás, quiero ser médico, quiero ser arquitecto, quiero tener, no sé, la profesión de periodista, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo llega uno a elegir este oficio, ser transcriptor de partituras? ¿Cómo diste con esto? Sí, qué profunda, es muy profunda la pregunta, pero mirá, es muy sencillo, yo en mi vida quise ser músico siempre, y entonces cuando ingresé al Instituto de Música me encontré con mi compañero Rafael, que ese fue el puntapié. Los primeros años yo le dictaba desde el pizarrón y demás, pero la verdad que nunca me imaginé que todo esto iba a terminar siendo que yo iba a ser transcriptor. Yo trabajaba día a día, no pensaba en un futuro lejano. Yo soy así, digamos, un poco pienso corto plazo. Corto plazo, claro. Corto plazo, digamos, no estoy imaginándome que voy a, no. Y además yo pensaba que iba a ser guitarrista, y después terminé cambiando la carrera de dirección orquestal, porque me tomé dirección y me dedico a, digamos, a ser director y a transcribir partituras. Es decir que para mí, o sea, lo que sucedió conmigo es que se fue dando. Hay personas que por ahí nacen y dicen, yo quiero ser tal cosa. Bueno, a mí no me sucedió eso, yo sabía que quería ser músico. Eso sí, pero esto se fue dando de esta forma. ¿Lo ves a tu amigo todavía? Claro que sí. Sí, sí, somos muy amigos hasta el día de hoy y tenemos una amistad muy fuerte, porque además yo siempre digo, le recomiendo a todo el mundo tener un amigo ciego, porque es necesario en la vida tener un amigo ciego. Bueno, yo he estado mucho también en la escuela Man City. Claro. Que es la escuela para chicos ciegos, muy importante, te dieron una mano muy grande a vos ahí. Sí, ellos también. Nosotros estuvimos trabajando siempre en proyectos con ellos, proyectos que al final, bueno, nunca concretamos, pero fue, digamos, cuando hablé con su directora y vicedirectora, que me acuerdo que hablé dos veces y habían cambiado las dos veces, así que, ¿viste? Son cuestiones de la gestión esa, pero hablamos bien, pero la idea es poder, a ver, hacer en Santa Fe un proyecto que la música braille esté instituida en estas instituciones, de manera que se le pueda enseñar al chico, ciego, que sea como una alfabetización. Entonces, cuando va a estudiar a una institución, ya sabe música. Y no tiene que estar pidiendo, digamos, lo que estoy tratando de decir es que hay que tratar de que la persona ciega, cuando va a estudiar música, esté al mismo nivel que las otras personas que ya tienen sus materiales. Porque yo, si quiero una fotocopia, yo tengo que rendir ahora y fui a la fotocopiadora y cinco minutos tardé. Por eso. Y la persona, o menos, haciendo la cola, pero la persona ciega dice, necesito este material, y ya se torna, bueno, quién lo transcribe, quién lo... Bueno, eso tiene que pasar cada vez menos. Perfecto, Mauro. Bueno, te agradecemos por tu presencia aquí con nosotros. La verdad que interesantísimo tu trabajo. La verdad que consideramos que era también significativo darlo a conocer a nuestros televidentes. Muchas gracias, Mauro. Gracias a vos. Te esperamos la próxima. Buen día. Gracias. Gracias.